Mi proyecto es Agroforestal de Peñagolosa, que es una sociedad limitada. Nuestra principal actividad es la truficultura integral, es decir, nosotras disponemos de un vivero forestal para planta inoculada con trufa negra, nos dedicamos al cultivo, a la recolección de la trufa y a transformar esta en productos derivados. La principal motivación es establecer proyectos que puedan garantizar el desarrollo rural y que tengan triple impacto, es decir, impacto social, económico y medioambiental. Nosotras les diríamos a las mujeres del medio rural que quieran emprender que tengan en cuenta tres factores. Uno es el desarrollo de planes estratégicos antes de empezar la actividad, otro es que no tengan miedo al fracaso y después les diría que tengan en cuenta la diversificación de productos. La mujer siempre ha sido la que ha sostenido la estructura social en el medio rural. Lo mejor que me ha pasado desde que trabajo en el medio rural es el apoyo que he recibido por parte de la familia y recientemente los dos premios que nos han dado la temporada pasada, el del Ministerio y el de la Escuela de Tardor en Morella. Gracias. 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 Gracias.